Manos, la historia de Letterface continúa en esta tercera entrega de su saga y si, este turbio personaje que ama jugar rompecabezas con las personas, con una moto sierra, sigue su historia como si nada hubiese pasado. Ustedes dirán, ¿que ese no se murió en la segunda película? Pues no, es por eso que hoy nos vamos a sumergirnos en Masacre de Texas 3, la cual es la tercera película de Letterface, pero ¿realmente es una secuela? En esta tercera película de la saga de Letterface continúa directamente desde, ojo, la primera película de 1974 y niega todo lo que ha sucedido en la segunda película, ¿estamos de acuerdo? O sea, olvídate de la 2 prácticamente mano. Porque la película va a iniciar con suspenso presentándonos sutilmente a Letterface, quien acaba de desvivir a una joven para luego cortarle el rostro e inmediatamente después disponerse a iniciar su rutina de skincare. Que bonita, se cuida de la piel, se cuida de la piel. Mientras detrás de la ventana una muchacha lo observa aterrorizada. Por otro lado, nos presentan a los protagonistas de esta nueva historia que probablemente y lo más seguro es que se van a desvivir en un rato, entre las cuales está una pareja, Michelle y Ryan, quienes se encuentran viajando con dirección a Florida, por una desolada carretera en el desierto de Texas. Al mismo tiempo, en la radio del auto se logra escuchar una macabra narración de un crimen terrible. Escuchemos. Al principio se creyó que era un cementerio, pero investigaciones indicaron que era un pozo con los restos de varios cuerpos. Aquí mencionan que encontraron una fosa llena de restos humanos y de animales. Ryan solo ignora la situación con sus audífonos puestos y pone música alta y dice Así comienza a cantar. Por lo que Michelle, mientras conduce el auto, le reclama. Evidentemente incómoda. Y le dice que deje de ocultarse en ellos. A lo que Ryan responde que la radio es un asco. Y de fondo, una voz proveniente de la radio menciona Este es el comienzo del fin. Tornándose así en una discusión de pareja sobre su relación y su futuro. Por lo que Michelle le pide que cambie de actitud porque si no, terminará enloqueciendo. Pero Ryan procede a reclamarle que no tiene sentido ya que cuando lleguen a Florida, ella viajará a Nueva York y terminará yéndose hacia Londres. Por lo que él está seguro que la relación está destinada al fracaso. A lo que ella responde que necesita tiempo para ella y que quiso que él la acompañara al viaje para poder conocerse mejor y hablar. Ryan no está dispuesto a dialogar y sigue con una actitud a la defensiva. A lo que Michelle le dice que mejor sube el volumen de la radio y ella fue así y así. Sigue en su recorrido y en la radio escuchan la actualización del caso de los moridos hallados en la fosa. Ryan menciona que podría ser peor la situación y con alivio recalca que por lo menos no son ellos las personas que están ahí. Discuten un poco más hasta que su camino los lleva por una área rural hasta Texas. Al llegar la noche, su camino se cruza con el tenebroso lugar, donde encuentran un asqueroso suceso, donde vemos una carretera llena de patrullas policiales, mostrándonos claramente como la policía inspeccionaba una zona donde se hallaban restos de los moridos en avanzada descomposición. El acontecimiento es tan repugnante, Manos, que hasta los mismos policías que examinan los restos se sienten totalmente asqueados al punto de querer vomitar y mencionan que es peligroso, pues un forense se había desvivido de gangrena por exponerse a una situación similar. Asimismo, los oficiales señalan que es la misma aterradora escena que en el crimen anteriormente mencionado. Además, revelan que localizaron alrededor de 40 a 50 cráneos. Por otro lado, un medio de comunicación se encuentra cubriendo los hechos, por lo que un periodista intenta relatar la preocupante y peligrosa situación. Asimismo, Michelle y Ryan están varados en la carretera escuchando las noticias del crimen en la radio, pero ellos dos aún siguen irritados, por lo que siguen discutiendo. Hasta que se les acerca un comisario que los interroga preguntándoles de dónde vienen, a dónde van y cuál es su propósito de vida. ¿Ustedes han visto a las estrellas? ¿Qué son las estrellas? Le preguntan. Bien filósofo se pone también, ¿no? Y también les preguntan por qué hacen el viaje por carretera y no por avión. A lo que Michelle le responde que tiene que llevar el auto a Florida para entregárselo a su padre. Ryan pregunta qué es lo que está pasando. Sin embargo, el policía no les quiere dar más información, pero les indica que se apresuren y no se detengan por nada ni por nadie. Por lo que continúan su viaje con total normalidad durante toda la noche, hasta el día siguiente que manejando por la desolada carretera atropellan a un pobre animal. Nooo, por lo que frenan bruscamente y se detienen para ver lo que pasó. Caminan hacia el animal y vemos que aún no está morido el animal. Nooo, pero se encuentra moribundo, pobrecito. Por lo que Michelle piensa en desvivir al armadillo con una roca para que deje de sufrir. Sin embargo, no puede hacerlo porque le da pena. El dice, no, me da pena. El dice a lo que Ryan inmediatamente se dispone a hacerlo por ella y lo termina aplastando. Ellos continúan su camino hasta que se detienen en una gasolinería para que Ryan pueda ir al baño. Ryan entra en dirección al baño y saluda a dos hombres que son los encargados de la gasolinera. Por otro lado, en el auto, Michelle está sola y es abordada por uno de los extraños personajes, el cual la asusta. Le toma una foto y le dice, ya, este, tienes que pagarme. Te tomaba una foto porque por la porra no he tenido comunicación y yo cinco años. A lo que Michelle responde asustada que solo se limite a llenar el tanque. A lo que este hombre no reacciona de buena manera y procede a acosarla mientras habla sobre cosas sin sentido y totalmente desagradables. Y justo aquí también menciona a Letterface. Este comportamiento asusta bastante a Michelle obviamente y hace que se salga rápidamente del auto aterrorizada. Pero un amable hombre llamado Tex, quien es otro desconocido de la gasolinera, la rescata, la tranquiliza y le dice, o que te pasa tío, no te metas con ella. Y luego se lleva a Michelle para alejarla del hombre y le pregunta por la sangre que hay en su auto. A lo que ella responde que desvivieron a un animal en el camino. Al rato Ryan sale del baño y los encuentra conversando y dice, ¿quién es? ¿a quién es ese? Por lo que Tex se presenta y dice, o soy Tex P y les invita unas cervezas. Ryan rechaza inmediatamente que se encuentran apurados, pero Michelle no le hace caso y termina aceptando y se va al baño. Mientras tanto, Tex se queda solas con Ryan y conversan sobre qué ruta debería tomar para continuar el viaje. Ryan no se encuentra convencido pero decide revisar el mapa. Tex insiste y sugiere otra ruta, pues él quiere llegar a Houston. Ryan se niega y le dice que no puede llevarlo. Por otro lado, en el baño, Michelle está siendo espiada por un extraño. ¿Qué está pasando? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué le taca la cosa? ¿No? Y comienzan a pelear. Y llega Tex para mecharse al hombre por defender a Michelle. El tipo totalmente desquiciado agarra una escopeta y Tex se da cuenta de esto por lo que les dice a Michelle y Ryan que suban del auto y se vayan de inmediato. A continuación, sale este men con una escopeta insultando y amenazando a Michelle, pero ellos aceleran y la pareja logra huir. Pero el vaquero loco lo sigue y dispara hacia el auto. Y es así como Ryan decide que se van a ir hacia la ruta alternativa que había sugerido Tex. Ah, pero en ese momento algo turbio está pasando porque en ese momento se dan cuenta de que no están suscritos al canal. Algo bastante turbio. Michelle sigue conduciendo, pero ese camino no los lleva a un lugar seguro, sino que al contrario. Llega la noche y Michelle está preocupada y le reclama a Ryan y comienzan a discutir. Ryan le dice que continúe y no se preocupe porque ya se alejaron. Y se le rompe una llanta, pero tienen que continuar huyendo. Michelle sigue manejando, pero se dan cuenta que los está siguiendo un camión. Y comienza una persecución por la carretera, perseguidos y hostigados de una manera aterradora. Ellos siguen avanzando aterrorizados, pero tienen que detenerse porque les aventaron un animal al parabrisa. ¡No! Se bajan del carro y se dan cuenta que perdieron una llanta. Y luego se quedan varados en medio de la noche en una ruta totalmente desconocida, por lo que discuten por cómo solucionarlo para irse de inmediato. Oita, que ellos paran discutiendo nada más. Ryan le dice, ya yo me encargo, yo me encargo. Y tú andas por las herramientas, le dice. Ryan se pone a revisar el auto y Michelle ayuda con la linterna y presiona a Ryan para que se apure y termine ya. Sin embargo, al mismo tiempo, Michelle se distrae porque siente una aura bastante extraña alrededor y dice, mmm, ¿qué está pasando? Y comienza a mirar a todos lados en la oscuridad, mientras que Ryan termina de colocar la llanta y justo ahí es cuando aparece nuestro famoso, nuestro querido, nuestro churro, nuestro rey, nuestro protagonista de esta película, el aterrador enmascarado con su motosierra, el Letterface. ¡Vamos! ¡Vamos Letterface! Y los comienza a perseguir para poder atacarlos, pero la pareja intenta huir encendiendo el auto, pero Letterface es más vivo y se acerca a destruir el auto con su motosierra. ¡Ven ahí Letterface! Michelle arranca y detiene a Letterface empujándolo con el vehículo en movimiento. Sin embargo, Letterface se recupera rápidamente porque es un chuchaza y comienza a alcanzarlos, pero asombrosamente logran huir justo a tiempo. Michelle acelera y continúa en su camino por la oscuridad de la noche, mientras que Ryan alterado le grita que se detenga para que pueda arreglar la llanta, que corre hoy por tu vida, que vas a arreglar la llanta. Pero Michelle se niega ya que su instinto por huir es más grande. Ryan insiste que se detenga y Michelle acepta ante la insistencia, pero termina teniendo un accidente ya que aparece Tex ensangrentado, una pobre Tex. En medio de la carretera aparece y chocan el auto con una camioneta y se encuentra con un nuevo personaje. Él es Benny, quien ayuda a Ryan a sacar a Michelle del auto y le ayuda con sus heridas. Ryan asustado le menciona que deben irse, pero Benny le dice que ni siquiera se puede poner de pie y que solo se calme. Ryan insiste y explica que los están persiguiendo y le dice que es un men que tiene una sierra con cadena. Benny no le toma tanta importancia y se le hace extraño haberse encontrado con otro vehículo, ya que él ha subido por ese lugar desde hace dos años y jamás se había cruzado con uno. Ryan, histérico de que no le hagan caso, le grita a Benny que los están cazando. Benny sin embargo solamente dice y continúa ayudando a Michelle. Ella despierta y pregunta por Tex. Él está asustada a sus manos y le menciona a Benny que tienen que escapar de ese lugar ahora mismo. Ryan los llama y ven el auto lleno de cortes de motosierra. Benny ahora sí, ya te creo mano, ya te creo le dice, y le pregunta cuántas personas son las que los están persiguiendo. Michelle le responde que no lo sabe, pero que quizás sean dos. Michelle se preocupa por Tex y menciona que tienen que ir a salvarlo. Ryan se da cuenta que Benny les dio calmantes y se asusta porque no tiene fuerzas para huir de los cazadores. Michelle que está bastante asustada, le dice a Benny que tiene que irse, pero Benny los calma y se ofrece para buscar a Tex, por lo que se dirige a su camioneta, donde se encuentra con un perturbador hombre con un garfio como mano, llamado Tinker, a quien le pide ayuda para llevar a Michelle y a Ryan fuera de peligro y enderezar su jeep. Este men termina aceptando y Benny, con desconfianza, va hacia la camioneta. Sin embargo, se da cuenta por la motosierra que ven la camioneta que se encuentra en peligro, por lo que va hacia su jeep y busca su arma, pero ya es tarde manos porque ya han ingresado al territorio de la turbia familia Sire. Y así es como deciden que es el momento de empezar su cacería. Tinker impacta el jeep de Benny y cae por la colina donde aparece Letterface acechando con su motosierra. Benny se defiende e intenta no ser atacado, hasta que aparece la misma muchacha del inicio, quien distrae a Letterface y se ofrece a que atrape a ella, por lo que Letterface lo deja y va en busca de la muchacha. Por otro lado, Michelle y Ryan, que se habían quedado dormidos por los calmantes, despiertan por el ruido de la motosierra e intentan escapar, buscando un camino o una casa por la zona, por lo que proceden a caminar en la oscuridad. Mientras tanto, Benny se encuentra con la perturbadora muchachita y procede a preguntarle quién es y a sacar la información, pero esta se encuentra atemorizada y herida físicamente. La joven se encuentra claramente afectada porque fue atrapada junto a su hermana por la familia turbia. Ella está bastante asustada y dice que esta familia turbia cazan personas y las desviven, mientras que Benny y la muchacha se ponen a fumar. Al otro lado, Michelle llama a Benny por lo que Letterface escucha y Benny también lo escucha y decide ir a buscarlos. Ah, pero no saben un trucazo de activar la campanita de notificaciones, desactivarla y volverla a activar porque ya saben, YouTube se huevea. La muchacha se queda, pero antes de que Benny se vaya, le da su encendedor, herramienta que será de utilidad para más. Adelante. Pero en ese momento la muchacha se queda sola y es atrapada por Letterface y la dejan más fría que Nevera a manos, mientras que Ryan y Michelle corren para escapar. Sin embargo, Ryan cae en una trampa por lo que es alcanzado por el Letterface y su motosierra, siendo así otra víctima más que queda más frío que Nevera. Michelle corre por el bosque y logra huir del peligro o es lo que ella cree, encontrando una casa en el camino y dice, uy una casa ya me salvé. Ella entra a la casa para buscar ayuda, pero ve a una aterradora niña con una muñeca, quien corre por las escaleras a lo que Michelle decide seguirla y entra a una oscura habitación llena de huesos para preguntarle a la niña como se llama. Pero esta macabra niña le presenta su horrible muñeca y procede a puñalarle una pierna, por lo que Michelle se asusta e intenta escapar, pero es atrapada por el desquiciado Eddie Sayer, o más conocido como Tex. Porque sí manos, resultó ser miembro de la familia Sayer, no, tamale, todo es una trapa. Aquí, él empieza a torturarla y le clava unas estacas para poder hacerla sangrar y de esta manera alimentar al abuelo, que es esta cosa de aquí. Es un esqueleto sentado en una silla prácticamente, se parece mucho al de Boca Esponja, ¿no? La abuelita. Y a continuación aparece la matriarca de la familia. Esta lleva un aparato para hablar que le hace aún más aterradora. Veamos, veamos. Y es así como está Michelle, bien estúpida también por confiar en otra gente. Con tu novio estabas tranqui, confíase en el Tex, ¿ya ves? Y así, ella es atrapada en la casa de la turbia familia, descubriendo así sus oscuros secretos y la locura que los consume. Aquí, Michelle se queda traumadísima porque presencia el proceso de cómo el cuerpo de Ryan se convertirá en la cena de esta familia. Y mira a la madre que está comiendo. Al rato, la familia se pone a conversar y hablar sobre Michelle mientras preparan sus afilados cuchillos. Tinker llama a Tex por su verdadero nombre, pero este se molesta y le dice que prefiere que lo llamen Tex. Y luego Michelle comienza a gritar porque Ryan aún se encuentra con vida, mano, no. Y la familia turbia lo amordaza, mano. Mientras que por otro lado, en el bosque, Benny descubre a otro miembro de la familia llamado Alfredo, quien se encuentra molesto desechando humanos moridos en el río. Mientras que en la casa, llega el Eterfei, el Eterfei, que le dicen Junior, de cariño para la familia, así le ponen, para ponerle unos audífonos con música a Michelle. Al rato, llega Tex con una nueva y moderna sierra dorada de regalo para Junior con un espeluznante grabado sobre la familia y las motosierras. Es este Toretto, no como Toretto, pero la familia es lo más importante. Ese Junior es increíble, la verdad. Eterfei la prueba y le encanta. Sin embargo, llega Tinker a reclamarle por no cazar a Benny y ponerse a jugar con su nuevo artefacto de música, por lo que la toma y lo lanza al horno prendido. Eterfei se molesta y obliga a Tinker a sacarlo del fuego. Le dice, ¿Cómo vas a hacer eso? Le dice hoy. El Eterfei se pone bastante triste, manos, y se queja con su mamá. Ella lo calma y Tex se encarga de Tinker para que el Eterfei continúe con sus deberes de alimentar a la familia. Mientras tanto, Benny, afuera de la casa de la familia turbia, atrapa a Alfredo y le apunta con su escopeta y le pregunta cuántos de ellos son y qué es lo que hacen. Este le responde de manera burlona que es sorpresa, le dice. Y le dice, ah, te crees vivo tú y lo lanza al río, manos. Y Benny dice, uf, uno menos. Faltan, cuando faltan, no dijo, no, se escucha la caga. Luego comienza a rodear la casa en busca de Michelle y Benny se pone a espiar por la ventana y ve a Letterfei. Asimismo, adentro de la casa de la familia turbia, Michelle sigue secuestrada presenciando toda esta cosa macabra, las acciones de qué está pasando. Aquí, Tex le menciona que tendrá que esperar su turno. Le dice, ya, tranquila, acabamos con tu novio y empezamos contigo, le dice. Y luego dice, o tal vez dejaremos que Junior, o sea, el Letterfei, juegue contigo. Ay, no, ¿cómo que te están haciendo? No. A lo que la madre insinúa que a este monstruo le encanta. Ya sabe, ya sabe que le encanta, fe, ya tampoco te voy a decir. Y aquí, también cuenta que el Letterfei le cortó sus partes y las del papá hace años. No. Luego de las perturbadoras amenazas de la familia, el Letterfei enciende su nueva motosierra y se dirige a atacar directamente a Michelle. Pero esta logra salvarse ya que Benny oportunamente aparece fuera de la ventana con su escopeta. Y empieza a disparar a diestra y siniestra, ya, no importa a quién le cae, cuchote, dispara y dispara y dispara nomás. Impactando así a Letterfei, la madre y a toda la familia, manos por lo que Michelle aprovecha para soltarse y tratar de escapar. Sin embargo, Tex trata de detenerla y ella logra escapar de esa casa con vida y reencontrándose con Benny. ¡Vamos ahí! ¡Bien! Ah, pero Letterfei está de regreso y va en busca de ella y sale de la casa, enciende su camioneta y persigue a Michelle. Benny la protege y la ayuda a escapar, pero Letterfei logra avanzar atropellando a Benny. ¡No! Michelle llena de ira y al borde de la locura provoca a Letterfei para que vaya hacia ella y la siga. Y así, Letterfei inicia la persecución en medio del bosque junto con su motosierra. ¡Mira qué hermoso con su motosierra! ¡Qué bonito! Fuera de la casa, Tex encuentra a Benny vivo saliendo debajo de la camioneta y comienza otra pelea más. Inmediatamente, Benny le quita el hacha, lo empuja debajo de la camioneta y cae combustible encima de Tex. Pero este logra sobreponerse con el hacha y amenaza con desvivirlo. Pero Benny tenía un as bajo la manga, o bueno, una granada bajo la manga, ¿no? Porque con el encendedor, que previamente la otra víctima de la familia turbia le había regalado, enciende este explosivo y derrota a Tex, haciéndolo explotar con la granada. Mientras tanto, Michelle sigue tratando de salvar su vida y mientras corre todo lo que pueda en el bosque, su pie queda atrapado en una de las trampas de animales que habían colocado para cazar sus víctimas. Ella intenta escapar y logra sacárselo de encima. ¡Ah! Pero Letterface está muy cerca y atemorizada, sale de ahí como puede, pero Letterface llega con su motosierra. ¡No! ¡Ah! Pero en ese momento llega Benny justo a tiempo para salvarla. Y logra empujar al río a Letterface, donde tienen otra pelea, pero en el agua, mano, mira, en el lodo, en el lodo, te que se mechan. Michelle está en el suelo y mira la motosierra encendida en el agua e intenta decirle a Benny, mira, acá está la motosierra, agárralo, agárralo. Pero a pesar de eso, Letterface logra vencerlo. Por lo que el desvividor se dirige a alcanzar a Michelle, pero ella agarra una roca y lo golpea en la cabeza repetidamente, logrando derrotar a nuestro Letterface. ¡No! ¡Pobrecito Letterface! Al día siguiente, Michelle herida y asustada, pero aún con vida, se prepara para irse de ese lugar. Por lo que espera en la carretera con la esperanza de que algún auto la pueda ayudar a escapar de ahí. Es ahí cuando se acerca una camioneta de la familia Turbia y Michelle comienza a asustarse y dice ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Ya por favor! ¡Basta ya! Pero quien se encuentra en la camioneta es nada más y nada menos que Benny, que sigue vivo. Por lo que Michelle se alivia y dice ¡Ay, uy! ¿Cómo me asustas tú? ¡Ay, burra! ¡Me asustas, Lace! Y se pone feliz de verlo otra vez. Ella sube a la camioneta y dice ¡Uy! ¡Por fin no vamos! Pero al contrario, mano, porque no puede irse ya que inmediatamente después Llega Alfredo, el men que supuestamente lo desvivió, ¿te acuerdas? Y con una comba derriba Benny. ¡No! ¡Beni! ¡Otra vez! ¡Te perdí! Esta bella pa' siempre ya, porque él lo deja más frío que nevera esta bella. Este loco le reclama por haberse robado el auto de su familia y preferir a Ryan. Este men está locazo y atrapa a Michelle y la amenaza, pero ella logra alcanzar el rifle. Y este le dice que ella no es capaz de usar el arma y le dice ¡Otú no eres capaz de hacer eso! Y le dice ¡A ver! ¡A ver! Pero Michelle le dice que es muy buena usándola y le dispara y lo desvive, manos. Michelle baja del auto y ayuda, Benny, que sigue vivo. Yo pensé que la habían desvivido ya, tú. ¡Cómo asusta tú, ah! Saca el cuerpo del men, suben a la camioneta y luego de tantos sucesos horribles y a punto de perder la vida una y otra vez logran escapar de esta tierra de la familia turbia, manos. Con la pérdida de Ryan, una baja, pero sanos y salvos, eso sí. ¡Ah, no, no, no! ¡Espera, espera! ¡Porque Letterface sigue vivo! ¡Vamos, Letterface! ¡Ve, conch... este bien duro es, ah! Listo para su venganza en las demás entregas de esta saga. Y fin. Y suscríbete para más contenido, no seas cagón. Besitos en el anuncio. Un grupo de amigos están desaparecidos. Y después de tres años se encuentran las tarjetas de memoria de la cámara porque ellos viajaron al desierto para poder grabar un videoclip. Además de luces que parece que te llevan a otra dimensión. Es por eso que hoy vamos a sumergirnos en... No entiendo que acabo de ver, por favor, échenle agua, bendita esa cosa. La película. ¡Suscríbete al canal!